Toma, tu si, gasta la plata, con un paso, pulso bellaca Fumo de la maca y no se atrapa, va si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata, y palopa parece que tú estás dura Toma, tu si, gasta la plata, con un paso, pulso bellaca Fumo de la maca y no se atrapa, va si la mami, de eso se trata Si tú eres mi gata Fumo de la maca y no se atrapa, va si la maca y no se atrapa Fumo de la maca y no se atrapa, va si la maca y no se atrapa